Como estan pelividentes y youtuberos del canal y seanvenidos por otro nuevo video Bueno en este video vamos a hablar sobre el nuevo trailer que se sabe de Leprechaun Returns del 2019 Que sera la nueva pelicula del duende malito que espero que esten bien Bueno empecemos a hablar de este trailer Como vemos vemos a Leprechaun hablando un discurso Oh my god esta sera la nueva cara del duende malito Pero ya basta creo que esa cara logra ser aceptable Pero al menos aqui hay un duende no otra criatura como hubo en la pelicula del origen Un momento ese es el logo de Leprechaun origen Tal vez creo que estas peliculas tengan la misma conexión Solo es una teoría mía Hablando un poco del aspecto de este duende Vemos que no es Warwin Davis el actor del duende malito Que actue en las anteriores entregas de Leprechaun Si nos fijamos bien en las anteriores entregas de Leprechaun Vemos al duende malito divertiéndose Haciendo comedia tambien Pero que sera esta pelicula Comedia o terror Que va a ser esta pelicula Un reboot o remake o una secuela Pero de todos modos creo que va a tener critica negativa Ya que como no es el mismo actor del duende malito Ademas ese duende creo que muchos lo van a odiar Tu que opinas sobre el nuevo aspecto que tuvo el duende malito En esta pelicula que sera Leprechaun Returns Para este 2019 Es necesario que hagan esta pelicula Ya que recordaria mas al duende malito Que es un gran icono de terror Y no se porque esta olvidado Seguro por esas peliculas que ya tiene comedia Será olvidado Pero esta bien que reivivan el nombre del personaje Todavia no hay tanta informacion del proyecto Pero cuando haya les traeré Y bueno termiamos con el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya mantenido entretenido Bueno no olvides suscribirte al canal Dar like al video Y compartirlo en tus redes sociales Ya que eso de verdad si me apoyaria Entonces me despido Chao pelivideos Oficial suscríbete Bye Bye